Hola a todos, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Pues comenzamos la tercera edición de CPTV Noticias, en estos ya primeros minutos de este martes y luego de una jornada de muchísimo, pero muchísimo calor y por supuesto también tormenta aquí en Villa Carlos Paz. Mucha información tenemos para compartir con todos ustedes, por supuesto, en este resumen de noticias y vamos a comenzar también con lo que tiene que ver con el lago San Roque y la preocupación que hay por el Estado justamente de eutrofización del mismo. En este sentido, el Intendente Esteban Avilés pidió a la provincia avanzar con los trabajos y las obras necesarias para justamente sanear el embalse. Los carlospasenses en los últimos años hemos hecho todos los deberes. Más del 65% de la población ya tiene la red domiciliaria de cloacas. Hoy, el Estado del Lago tiene que ver con el impacto del río Cosquín y el desmanejo de la planta de líquidos cloacales en forma irregular llevada adelante por la Cooperativa Integral. Solicitamos en forma urgente que el Gobierno de la provincia de Córdoba haga la inversión necesaria para que toda la cuenca sur, oeste y media de Punilla se haga en las redes internas para solucionar en forma definitiva esta situación caótica que tiene hoy el lago San Roque. Seguimos con más información y vamos a un hecho lamentable que ha ocurrido en la localidad de Malagueño, un hecho de sangre. ¿Por qué? Porque mataron a un motociclista de 33 años con una piedra, ¿no? Arrojándole una piedra fue algo realmente que conmocionó a toda la localidad. Y bueno, hoy justamente, hoy a la tarde, este lunes a la tarde en realidad, se hizo una marcha. Vecinos de Malagueño realizaron justamente la manifestación para pedir justicia por el crimen de Adrián González, que es el motociclista, como decíamos recién, que fue asesinado a piedrazos cuando iba a trabajar. Un nutrido grupo de manifestantes marchó primero a la comisaría local, en donde estuvo la plana mayor de la departamental Santa María, escuchando los reclamos de los vecinos, y luego llegaron caminando hasta el lugar donde se perpetró el crimen, frente a la casa del detenido en las últimas horas, acusado del hecho e identificado como Jonathan Brizuela, alias Costello. La vivienda fue protegida por personal de la Guardia de Infantería, lo que en su momento, cuando se dio la detención, que también fue en horas de la mañana del lunes, es que, bueno, las fuentes judiciales habían confirmado que el detenido, como presunto autor del crimen del motociclista, que fue atacado a piedrazos a metros de la rotonda Santa Bárbara, en Malagueño. Adrián González, de 33 años, salió de su casa a pocos metros del lugar para ir a su trabajo en motocicleta, y allí fue a donde lamentablemente perdió la vida. Por supuesto, en la causa interviene la fiscal de aquí de Villa Carlos Paz, la Fiscalía de Instrucción Nº 3, a cargo de la doctora Jorgelina Gómez, que, bueno, veremos en adelante cómo avanza la investigación, pero estamos hablando de un hecho muy lamentable, un hecho de sangre por el que perdió la vida un joven nada más de 33 años, que es allí, ¿no?, como vemos en pantalla. Seguimos, cambiamos de tema ahora y vamos a seguir hablando del lago San Roque, pero de la situación hídrica en este caso, porque sabemos que está muy complicado, sabemos que las lluvias no llegan y que, lamentablemente, el nivel del envase está cada vez en peor estado, ¿no? Hay alerta naranja por el consumo de agua, justamente por el servicio de agua potable aquí en Villa Carlos Paz, y hoy estuvimos hablando con Marcelo García, que es coordinador del proyecto, Mateo, e investigador de la UNC, que hace la proyección de qué es lo que se espera en materia de tiempo. A ver, yo estuve revisando en otras localidades vecinas y, bueno, la temperatura es cercana a los 40 grados, pero no precisamente 44. Lo que pasa es que el sábado también, cuando bajó la temperatura de 41 grados a 37, el máximo del sábado fue 41 grados y después bajó a 37 grados, pero digo, bueno, es como cuando uno debe 2 millones de dólares y ahora le dicen, ahora debes un millón y medio, es lo mismo. Pero está anunciado temperaturas muy elevadas por el día miércoles, del orden de los 40 grados, yo diría, para sacarle un poco de peso al valor específico, entre 38 y 40 grados, así que, bueno, y con la condición esta del déficit de lluvia, yo llevamos más de 21 días sin lluvia en nuestra zona, que para que tengan una idea, uno espera entre 9 y 10 días con lluvia por mes durante los meses de verano y, lamentablemente, hemos tenido lluvia. Cuando uno analiza el mes de enero y el total, para la historia va a quedar como que fue un mes con lluvia por encima de la media. Pero, claro, las lluvias fueron la noche del 31 al primero, que es el primer día, se registra para el primer día de enero, después del 7 de enero, y que fueron dos lluvias bastante importantes, que llegaron casi entre las dos lluvias al valor mensual, y después de ahí fueron muy pocas lluvias, desde el 14 que no hay ninguna precipitación. Entonces, eso hace que nuestros ríos estén con déficit. Hemos medido todos los aportes al lago San Roque, y deben estar en el orden de los 500 litros por segundo, porque ya la semana pasada estaban en 700. Para que ustedes tengan una idea, solo la planta de Carlos Paz necesita 500 litros por segundo. Entonces, bueno, estamos en una situación muy comprometedora, y no solo en Carlos Paz, sino en todos los locales. Uno ve la cuenca del río Anizacate, que es el río segundo, también, del lado de Traslasierras también, o sea, está afectando a toda nuestra zona. No así desde el embalse del río tercero para el sur, desde el embalse del río tercero para el sur, incluso el río cuarto, ahí los efectos del niño ya se notaron, hubo lluvias por encima de la media durante todo este verano, pero en nuestra zona estamos en una situación crítica. Bueno, y sabemos que a nivel país estamos en la temporada en la que generalmente se incrementan los casos de dengue, chikungunya y zika, justamente las enfermedades provocadas por el mosquito Aedes aegypti, y Villa Carlos Paz no está exento a eso. Si bien nos han confirmado casos autóctonos, sí tenemos casos importados por eso, desde la Secretaría de Salud del municipio, insisten con las campañas de prevención. Bueno, destacar lo que está trabajando Claudia Germán en este programa, que siempre nos realmente pone el municipio en una fuerte responsabilidad con las problemáticas que tenemos desde el punto de vista de la prevención. Si bien venimos coordinando estrategias con la competencia provincial, en el caso que se han detectado dengues específicos, con este tipo de bloqueos y fumigación, pero también abordando situaciones preventivas, en este caso, como recién explicaban, estamos trabajando muy fuerte en toda la costa del lago por el hito de la bajante y los pastos, y eso genera también una situación de riesgo. O sea, hoy estamos interviniendo en todo el perilago, digamos, y también se está analizando la posibilidad la semana que viene de avanzar sobre las costas del río, que también han tenido bajantes, y estamos también trabajando en este contexto. Estamos haciendo acciones preventivas, las cuales vienen en relación a ciertas cuestiones que son como el cambio climático, cómo estamos en el nivel de agua, y en este momento lo que se trata de evitar es propagación de algunos elementos en la costa por la bajante, y como ven acá, cómo está el agua en baja. Estamos trabajando esto en conjunto con los centros vecinales, con los cuales nos ayudan muchísimo en comunicar a los vecinos las actividades que tienen que realizar en sus casas, que es extremadamente importante en este momento, como es eliminar los focos donde se pueden criar ciertos mosquitos, digamos, en este caso, y también tener su sector o su casa desmalezada y ciertas actividades que son necesarias para este tipo de acciones. Y si hablamos de temporada, tenemos que hablar también del teatro, que sabemos que es uno de los motivos y atractivos turísticos más importantes que tiene Villa Carlos Paz durante cada época estival, ¿no? Por eso fuimos a dialogar con Pablo Cittoni, que es uno de los productores teatrales de aquí, de Villa Carlos Paz, propietario, por supuesto, de Teatro del Lago, y también miembro de ADET, quien hace un balance de cómo viene la temporada en materia teatral. Mejor de lo que nosotros pensábamos. Bien hubo un poco menos de turismo que otros años. Fueron bastante al teatro. Probablemente hay una mezcla de precios económicos, de espectáculos que les interesó mucho a la gente ver. Y bueno, eso hizo que no hubiera prácticamente mayores diferencias con lo que pasó el año pasado. Se compensa porque hay espectáculos que va a menos gente, pero tiene el menor costo de producción. Entonces, lo importante, sí, yo siempre digo, lo importante sería poder llegar a los niveles que hemos tenido en algunas temporadas entre el 2003 y el 2017, que tuvimos varias temporadas, más de 300.000 espectadores. Entonces, ahí se distribuye mucho mejor y los espectáculos que menos gente llevan, llevan una cantidad de gente importante que les permite cubrir sus costos. La semana pasada, esta primera semana de estos primeros días de febrero, bueno, bajó un poco, así que pusimos una sola y ahora tenemos martes, miércoles, jueves una y ya desde el viernes hasta el lunes inclusive tenemos dos funciones. Y el martes 13, una. Muy bien, y nos queda tiempo para el tiempo para ver cómo va a estar en las próximas horas y también días, no solo en Villa Carlos Paz y en las localidades de Punilla. Llegarán las lluvias o no, vamos a ver cómo va a estar. Mañana en Villa Carlos Paz, este martes, ya estábamos en martes, pero bueno, 22 de mínima, 34 de máxima, sigue alta la temperatura, el cielo semi nublado y sin probabilidades de precipitaciones, al menos así se anticipa en el Servicio Meteorológico Nacional. En San Antonio, similar, 22 grados de mínima, 33 de máxima. En Vialet, 20 de mínima y 32 de máxima. Villa Parque Siquiman, 22 mínima y 34 de temperatura máxima, al igual que en Santa María de Punilla. Más al norte del Valle, tenemos la cumbre con 17 de mínima, máximas de 28 y ahí sí, probabilidades de precipitaciones con tormentas eléctricas en un 40%. Igual que en Los Cocos, que va a tener una mínima de 19, una máxima de 29, pero también con las mismas probabilidades de precipitaciones. En Capilla del Monte, también probabilidades de lluvia, con mínimas de 19 y máximas de 30. Y para, yendo para la capital provincial, en Malagueño, 23 grados de mínima, 34 de máxima. El cielo seminublado y sin probabilidades de precipitaciones. Igual que en Córdoba capital, con 22 grados de mínima y 34 de máxima. Y vamos a ver el extendido. En Villa Carlos Paz, para el miércoles, sigue subiendo la temperatura. 22 grados de mínima, 35 de máxima. Cielo seminublado. El jueves, sí, ya llegaría la lluvia, con 19 de mínima, máximas de 32. Y ya un 70% de probabilidades de precipitaciones. Al igual que el viernes, que ojalá se mantenga esto, con 18 de mínima y 27 grados de máxima. Por favor, ojalá lleguen las lluvias, porque las necesitamos y mucho. Hasta aquí llegamos nosotros con la información. Les agradecemos, por supuesto, por habernos acompañado. Y los esperamos mañana, como siempre, a partir de las 8 de la mañana, con toda la programación en vivo de CPTV. Nosotros, hasta aquí llegamos. Que descansen. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!